Y nos pareció muy bueno que la Secretaría de Jubilaciones no solamente se dedicara a lo administrativo, que si bien lo hace, y muy bien, ¿no es cierto?, llevamos todo lo que es las jubilaciones, ya sean ordinarias, jubilaciones por invalidez, las pensiones. Ahora también hemos implementado, hacerle al compañero, les hemos dado un instructivo sobre lo que es hacer el impuesto a las ganancias, que los compañeros están viendo con muy buenos resultados cómo se le ha disminuido ese descuento del impuesto a las ganancias. O sea, queremos una Secretaría que sea totalmente activa y darle a los talleres artesanales otra impronta, que no sea solamente aprender artesanía, sino que también podamos trasladarle en los talleres todo lo que es nuestra actividad gremial y nuestra actividad, digamos, de la defensa de los derechos fundamentalmente de los jubilados, que en este momento son los que están más vapuleados y más manoseados con todas las leyes que están sacando. Incorporamos, año tras año, estamos incorporando nuevos talleres con muy buena predisposición de los compañeros. Queremos que ellos comprendan, le queremos, los charlamos, que el paso de la actividad a la jubilación no sea traumática, sino que ellos van a desplegar en esa jubilación todas las actividades que ellos, con todo el tiempo que ahora pueden tener previsto, puedan enseñarles a otros compañeros. Entonces, este año hemos incluido, por ejemplo, el taller de inclusión digital que es tan fascinado. Tenemos tres turnos todos los días jueves, empiezan a las 2 de la tarde y terminan a las 6. Ellos los pidieron y tenemos la primera corte, va a terminar ahora en julio, con más de 60 y pico compañeros que asisten a estos talleres y después de julio otros tantos que ya hemos hecho la inscripción. Y bueno, y además hemos incorporado un taller de arte latinoamericano donde no solamente se le da al compañero las explicaciones o lo que es el arte latinoamericano, tiene si bien una base teórica, tiene salida a los distintos museos, a las distintas exposiciones, o sea, todas actividades que al compañero le resulten atractivas y que fundamentalmente a lo que tendemos es a que no solo sus manos estén ocupadas, sino que su mente esté ocupada y que conjuntamente la mente y las manos hagan cosas bonitas. Y hacemos la exposición anual de los talleres artesanales que cada año son más bonitas porque se van sumando. Tenemos el taller de mosaiquismo también que tenemos muchísimos alumnos también en dos turnos. Tenemos el taller de tejido mexicano que también muchísimos compañeros se han inscrito porque les gusta. Y vamos incorporando talleres que a los compañeros nos van pidiendo y que nosotros, bueno, tratamos de que dentro de las posibilidades los podamos llevar adelante. Tenemos un taller en vista de cerámica que también quieren los compañeros de vitrofusión. Lo que pasa es que en estos momentos nos estarían faltando días y horarios porque los tenemos a todos los días cubiertos y todos los horarios cubiertos con los compañeros.